Ajá, hay un ritmo por ahí que anda comentando Que el ritmo de mi solar ya se estaba acabando Y eso es mentira, o que cola mi compa Sabrosura es lo que hay Tú no sabes nada de mí, así que cambia el mambo Unos hablan de la vida, de lo que comentan Otros te cierran heridas y a ver lo que inventan Solo mentiras Vengo sembrando alegría con tu música y la mía Sonrío y te digo así ¿Por qué pretende engañarme con palabras que no sientes? Que tu música, la mía, es diferente Tu nombre es de mí y es para dar tu opinión ¿Cómo se digo yo? Pero yo en cambio voy sembrando un paraíso De emociones no, no seremos los mejores Pero siempre sonriente, con amor y buen ambiente La alegría de la gente que nos quiere Tal como somos, así somos y así queremos Como ustedes Hay un ritmo por ahí que anda comentando